Mientras hablo, no estoy en la habitación El cuerpo en el cuarto, pero lejos el corazón Angelito, nunca he sido, nunca he parecido Nunca lo he fingido, no Me dice que él es Dice que me espera pa' que bailea Aunque yo es tarde A lo mejor otro pasa a buscarme Ya no importa Gana la carrera la que se comporta Ya no importa, no Habita gorda, la vida es corta Y es que las niñas malas también quieren caramelos La ropa en el piso y llévame el coro a tu cielo Dicen que no estoy pensando Que yo no sé lo que quiero Pero en el día de la guerra Me salve sola primero Y el miedo que es una plaga Tal como Scarlett O'Hara Joya bien fina, bien cara Pero la persión más mala Y el miedo que es una plaga Tal como Scarlett O'Hara Joya bien fina, bien cara Pero la persión más mala Como Scarlett O'Hara 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 Yo sé que esperas Que diga exactamente todo lo que quieras Cuando lo quieras Te llevo más rayito a mis caderas Ya no importa Gana la carrera la que se comporta Ya no importa No, a veces está gorda La vida es corta Y es que las niñas malas También quieren caramelos La ropa en el piso Y llévame el coro hasta el cielo Dicen que no estoy pensando Que yo no sé lo que quiero Pero en el día de la guerra Me salve sola primero Y el miedo que es una plaga Tal como Scarlett O'Hara Joya bien fina, bien cara Pero la persión más mala Y el miedo que es una plaga Tal como Scarlett O'Hara Joya bien fina, bien cara Pero la persión más mala Como Scarlett O'Hara 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 Lo que el viento se lleva Se lo lleva Lo que el viento se lleva Se lo lleva Como Scarlett O'Hara No Gracias.